¡Hola! Bienvenidos a Araujosos. En esta ocasión te mostraremos cómo hacer esta palita de madera utilizando un par de herramientas muy sencillas que la mayoría de nosotros tenemos en casa. Pero antes te tenemos una sorpresa. Estaremos sorteando este solario mexica elaborado en maderas finas y colores naturales. Al final del vídeo te estaremos dando los detalles. Así que comenzamos y manos a la madera. Vamos a necesitar una tabla y el molde de la palita. Y se comienza a lijar la tabla por todos lados. Ahora se pone la tabla con el dibujo de la palita en la prensa y se corta el exceso con el cerrucho. Hecho esto se va a comenzar a moldear con ayuda del tranchete y el machete aparte del cerrucho. Hay que cuidar de no llevarnos los bordes. Para quitar estos excesos se fija en la prensa y se cortan estas partes con el cerrucho. Ya que están así se quitan por completo con el machete. Y con este mismo se comienza a moldear la parte delantera de la palita. Ahora con la ayuda de una tela gruesa y el tranchete se van a comenzar a moldear pequeños detalles. Paso siguiente, con cualquier botella de vidrio que tengas la vas a envolver en un trapo viejo y la vas a quebrar con mucho cuidado. Con mucho cuidado se toma un vidrio y este te va a servir para comenzar a tallar. Esta técnica se usa muchísimo para dar acabados cuando no se tiene acceso a lijas ya que los vidrios tienen demasiado filo. Ya que quedó el acabado de esta manera lo que se va a hacer es ponerle aceite de canola con un trapito para tapar los poros. Y ya quedó esta palita hecha y tallada artesanalmente con materiales de muy fácil acceso. Gracias por ver el video, esperamos mucho que lo hayas disfrutado y sobre todo que les pueda ayudar a muchos de ustedes. Para obtener cualquiera de nuestras artesanías visita nuestra tienda en línea, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Ah, pero antes de que te vayas te tenemos una gran sorpresa, en este momento te vamos a decir cómo es que te puedes ganar este Solario Mexica. Este sorteo se llevará a cabo cuando el canal Araujosos llegue a los mil suscriptores. El primer requisito para participar en este sorteo es que estés suscrito a este canal, así que si no lo estás, este es el momento. Lo siguiente es seguirnos en estas redes sociales que te mostramos a continuación. Y cuando este canal ya tenga los mil suscriptores, vamos a publicar un video llamado Sorteo Solario Mexica, mil suscriptores araujosos. En ese video es donde vas a poder dejar tu comentario para poder participar y ser el ganador de este hermoso Solario Mexica. Así que sin más que decir por el momento, nos vemos en un próximo video para seguir artesaneando con Araujosos. Dale like, suscríbete, compártelo y pícale a la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video para seguir artesaneando con Araujosos.